El desempleo alcanzó una tasa del 9.5%, es decir, prácticamente 10 de cada 100 personas no encuentran un puesto de trabajo, número que era del 9.1 en el mismo periodo del año pasado. Así lo reveló el INEC. No genera tanto empleo en una parte de comercio, en las actividades comerciales. La gente ha hecho un desplazamiento a otras actividades donde se ha generado empleo. Por eso han aumentado las cuentas propias. Como lo vemos en este mapa, en la zona sur del país se concentra el mayor porcentaje de desempleo. Le siguen la zona chorotega, el Caribe, el área metropolitana y la zona norte. Lo que también preocupa es que aumentó la cantidad de empleo informal. 44 de cada 100 personas ganan su pan de cada día de esta manera, casi un millón de personas. Para el ministro de Trabajo, los números tendieron a mejorar en el último trimestre. De 232.000 pasemos a 218.000 números redondos. Es decir, hay 14.000 personas desempleadas menos. Ese es el dato, esa es la cifra que está ahí. ¿Esto es motivo para tirar las campanas al aire? No, no, en absoluto. Lo único que hacemos nosotros es registrar una disminución. Pero entonces, ¿son suficientes las medidas del gobierno? Como gobierno, planteamos que al final de la administración, en mayo del 2018, debían generarse 217.000 puestos de trabajo. Y creemos que eso se puede lograr. Tenemos 15 meses de gobierno y en esa dirección vamos. Los sectores de comercio y vehículos fueron los más afectados. 55.000 personas perdieron su empleo y 30.000 se quedaron sin trabajo en el sector transporte. Me gustaría verificar. ¿Es frigida?